Grabando. Uno, dos y tres. Vamos a buscar el episodio. Ya está. Sí, estamos ya rectos. Pinche toque tengo. Ah, mira, 74. Ahora entiendo por qué me dijeron que cambie eso de los episodios. Sí, está un poco jodido. Ya. Ahí, ya. Perfecto. Bueno, vamos. Episodios extras. Vamos por el capítulo número 13. John, pásame otra vez el link. Lo acabo de perder por pendejo. Gracias. Vámonos hasta el episodio número 13. Ah, esto tengo que verlo en Firefox porque es un mejor navegador. Bueno. ¡Fue la verga! Ojo que una vez, repito, una vez se termine la oferta, digo, el episodio, se acaba la oferta de la noche por la penúltima temporada de My Little Pony. Repito, la penúltima temporada de My Little Pony está como oferta de la noche al 449 por ciento. ¿Por qué 449 por ciento? Eso no tiene puto sentido. Era 459. Puta, ya la cagué ya. Era 499 por ciento, Juan. ¡Qué pendejo! Ya, ya no los puedo estafar. Ya no los puedo estafar. Ya saben qué, a la mierda. 450. Qué pendejo. Tenía que haberlo dejado en 499 por ciento, no esto, pero... Yo mismo me estafé. Ya saben qué, a la mierda. No, no, no. Es hora de estafar. Una estafada más. 451 por ciento. Ya me pueden odiar y decirme estafador, todo lo que ustedes quieran. Bueno, sin tanto relleno, vamos a desactivar las alertas esta vez. Desactivando. Las Crusaders otra vez carriendo esto. Se están carriendo toda la temporada, lo notaron. ¡Oh, gracias! Debe ser nuevo por aquí. Soy Apodlum. Yo soy Granper. ¡Bienvenido a Ponyville! ¡Ah, bienvenido de vuelta! Ponyville. Granper vivía aquí originalmente, antes de que abriera su famosa tienda de jalea de pera en Van Huber. ¿Ya? ¿Por qué regresó? Es que... pues necesitaba un cambio de ritmo. De verdad, esto es para ocho estrellas. ¡Es delicioso! Es solo un viejo lesbiano. No puedo creer que no haya probado esto. No sé, creo que están exagerando, chicos. Qué bueno que te gustó. ¿Cuánto cuestan? ¡Ah! ¡Wow! Gracias, señor Granper. Con gusto conocerlo. Sí, está con novia. Applejack. ¿Ya volviste, caramelo? Justo a tiempo para el desayuno y la cena. Ayer a cobertura perfecta para eso en el mercado hoy. ¡Calea de pera! ¿Cómo se te ocurre? ¿Está prohibido? ¿Que la vieja lo conoce? No creo que sea el abuelo de ellos, porque si no, sería extraño. Claro que no con... hay fotos, entonces... ¡My Little Pony! ¡My Little Pony! ¡Todos a cantar! ¡My Little Pony! No, no creo que llegue para las 8 estrellas, la verdad. ¡Aventura! ¡Diversión! ¡Ser amable! ¡La magia lo hace a un peor! ¡My Little Pony! ¡La magia de la amistad! ¡Gracias a la paz de... ¡Oh, lo duro! ¡500 personas! ¡My Little Pony! ¡La magia de las panochas! Hoy tenemos... ¿Por qué el alboroto? ¡Somos calea de pera! ¡El alboroto es que hay una contienda muy antigua entre los Apple y los Pear! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Apólilos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo Romeo y Julieta? La pareja perfecta. De hecho, no estoy muy segura. ¿Tú sabes algo, Big Mac? No. Entonces preguntémosle a la abuela. ¿Preguntarme qué? ¿Qué es lo que va mejor con los postres de manzana? ¿Carave de caramelo o nueces? ¡Pues nueces! Eso huele bien, Applejack. Iré a lavarme los cascos. Ahora vuelvo. ¿Cambiaron la voz de la vieja? Escucha, caramelo. Cada vez que Big Mac o yo le preguntamos a la abuela por la contienda o por los Pear, se altera tanto que no puede hablar. Mejor no lo mencionemos. Ok, pero Grand Bear fue muy amable conmigo, aunque soy una Apple. Me pregunto qué pasó. Yo igual. Pero si la abuela no nos lo dice. Quizás tuvieron un romance, pero no puede ser el abuelo de ellos. Es imposible. Es la historiadora de la familia. Quiero ir. ¿Tú qué dices, Big Mac? ¿Viaje de hermanos mañana temprano? Sí. Ah, la vieja. La que... En su boca está el silencio, hermano. Puto virus. Y así es como se hace una entrada. ¿O es una salida? Pues lo que sea. Qué maravilla verlos a los tres. ¿A qué debo el placer de su visita? Bueno, Goldie, esperábamos que nos hablara sobre la... Contienda entre los Apple y los Pear. Oh, qué cosa. ¿La abuela Smith sabe que vinieron? No sabe. Pero me topé con Grand Bear ayer y fue muy amable. Tal vez la contienda fue solo un malentendido. Digo, ya pasaron muchísimos años, entonces... Bueno, yo no estoy muy segura, pequeñita, pero... Si lo que buscan es la historia, supongo que tienen derecho a saber. Por el momento me parece de tres hasta casi cuatro estrellas. Historia de la familia Apple, volumen 137. Aquí está. Contienda con los Pear. Digo, Pear, mis ojos ya no son los de antes. Hace mucho tiempo... Apuesta en la mayor cantidad de puntos. De hecho, había una más justo en el terreno vecino. ¿Qué? Vengan por sus manzanas. Nada más dulce que morder una reciente manzana en un hermoso. Un hermoso día de otoño. A menos, claro, que muerdan una jugosa pera. Espera, ¿ella la abuela? No. Las peras son lo que se da cuando no eres bueno cultivando manzanas. Bueno, la vimos como potrita, pero... Las peras son dulces naturales. Las manzanas son... Agrias. Como la expresión de tu cara ahora. Y así continuaron. La abuela y Grand Bear siempre estaban riñendo. ¿Quién es el mejor granjero? ¿Quién cuidó mejor a los árboles? La abuela les leía de noche. Y entonces, el arbolito estiró sus ramas hacia la luna. Y la luna le dijo, descansa. Entonces Grand Bear hacía mantas especiales para sus árboles y así no pasaran frío. Descansa en árboles. Ojo. Yo los protejo. Ok, un poco raro, pero... Qué bonita era la abuela de joven, ¿no? O sea, sí la vimos potrita, pero no la vimos en su estado como joven. He hecho, todos los Apple y los Perks eran rivales acérrimos. Verga. Los únicos familiares que se llevaban bien eran Bright Macintosh y Perk Butter. ¿Macintosh? Tengo prohibido hablar contigo. Son buenas cositas. Yo también tengo prohibido hablar contigo. A ver, a ver, a ver. Mamá dice que si pones una flor bajo tu mentón, hace que resplandezca. Tiene que ser el papá de Apple Jack. ¿Lo ves? ¿Y funciona en mí? No hay duda, Buttercup. Un momento. Buttercup, me gusta ese apodo. ¿Ella es la mamá? Un momento con ese cuento. Bright Mac y Buttercup, así se llaman nuestros padres. Espera un momento. Aunque Buttercup era el apodo que tu padre le puso. Lo cambia todo. Perk Butter era su nombre real. ¿Estás diciendo que mi mamá era una pera? ¿Estás diciendo que mi mamá era una pera? ¿Así que somos mitad Perk? No puedo creerlo. ¿Por qué no lo sabíamos? Bueno, creo que nadie llamaba a tu madre Perk Butter. Y su Cutie Mark era un frasco de conservas muy parecido a los de manzana, así que no se enojaba. ¿Ya? Pero... ¡Dame más contexto, vieja! ¡Ya se puso interesante! Sé que los dos se amaban muchísimo. Tenían ese mágico, impactante y gloriosamente colorido tipo de amor. No podías estar junto a ellos un rato sin sentirte un poco más ligera que el aire. De Big Man. ¿Hay algo más? De Apple Blue. ¿Ya? Necesitaría el volumen 138 para eso. Sé que podré sacarlo en un par de días. Déjalo así, Goldie. Fue un gusto escucharte. ¡Woohoo! Acabo de recordar algo. Su padre y su amigo Bernd Oak se metían en toda clase de líos cuando eran jóvenes. ¿Bernd Oak? ¿El pony que vende leña? A él no lo he visto en siglos. Él y tu padre eran inseparables entonces. ¿Por qué no hablan con él? Oye, este episodio es de contexto, es muy importante. Vaya, vaya, pero si son los Apple. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Sé que no vienen a buscar leña. Tienen más árboles que cualquier pony en Ponyville. Es verdad, no venimos por eso. ¿Vienen a preguntar por su papá? Sí. Sí. Supuse que vendrían. Y lo deseaba. Es lindo hablar de él. Se viene y lo cambia todo. Nos divertíamos mucho. De hecho, una vez... ...estábamos compitiendo por ver quién haraba más. A ver, a ver, a ver, a ver. Brightmark me dejó muy atrás. ¡A verlo! Claro que habría ganado de no haberse distraído. Pero qué... ...qué caballo, muchachos, ¿eh? ¡Qué potro! ¿Y cómo fue que aceptaron? ¿Qué fue lo que hiciste? Ah, no estoy segura. Ella no fue, señor. ¿Disculpa? El depósito de agua fue mi culpa. Todo un macho. Pues me debes un depósito nuevo. Y tú, ven conmigo. Ninguna hija mía le hará ojitos soñadores a un Apple. Esto es como Romoy y Julieta, no jodas. Pero ahora que lo pienso, los dos están muertos, ¿no? Grand Bear jamás habría sabido que su padre lo hizo. Pero él no iba a dejar que culparan a su madre injustamente. Papá era muy honesto. De tal palo, tal... ¿Ella no es así, Applejack? Su papá trabajaba en la granja todo el día. Y luego iba con los Pear en sus descansos para arreglar el depósito. Yo no lo vi en semanas. A él le gustaba. Le dio oportunidad de conocer a su mamá. ¿Usted la conoció también? Buttercup era todo un encanto de Pear. Pero si quieren saber más de ella, pregúntenle a la señora Cake. ¿Señora Cake? ¿La señora Cake? Espera, ¿la señora Cake? ¿Ella y su mamá eran inseparables de jóvenes? ¡Danny! ¡Vamos! ¡Gracias, Burn! ¡Está buenísima esta historia! O sea... ¿Qué? ¿Estaría bien si volvemos a visitarlo alguna vez? Para oír más historias. ¿Eso me encantaría? Corazón... Corazón de oro que tiene el grandote, ¿eh? Por mi rollo de canela y azúcar. ¡Qué gran corazón de oro! Son los tres hermanos Apple. Hola, señora Cake. Supimos que era muy buena amiga de nuestra madre. Y nos gustaría que nos contara algo de ella. ¡Oh! ¡Eso me encantaría! Nunca encontré el momento para mencionarlo. Pero qué bueno que vinieron. Se me está saliendo el cora. Puta madre. Mi cocorito está vibrando, sí. Pero de felicidad. ¿Qué su nombre no es señora Cake? No siempre lo fue. ¿Cómo? Antes cuando era chifón, Swirl... ¡Chifón! No tenía ni idea de lo que debía hacer. Pero... ¿Quién quiere comerse ese chifón? Su mamá me dio unas peras dulces, huevos, harina, azúcar y vainilla. Y me dijo... Solo sé creativa. En unos instantes estaba haciendo un volteado de pera y obtuve mi cutie mark. Cutie mark. Como una cutie mark crusader. ¡Como ella! ¡Como Apple Blue! Más bien tú, igual que ella. Fue el primero de muchos pasteles para mí. Y Barco me apoyó en todo momento. Probaba todo lo que hacía. Me ayudaba a decorar. Y a agregar nuevos ingredientes. ¡Qué hermoso! Con los años perfeccioné mis recetas. Y gracias a ella. Muchísimo por mí. Un día, se me ocurrió sorprenderla con un pastel. Pero... Tenía unas citas escondidas. Es triste, ¿no? Que no pudieron compartir tantos momentos con sus hijos porque murieron. Oh... Murieron muy jóvenes. Quería darte un regalito para agradecerte. Pero estás... Algo... Ocupada. Es bellísima. ¿Cometes que no dirás nada? Ay no, la abuela... ¡Oh no! Pero... ¡Qué tablos estás haciendo, Bright Mac! ¡Nosotros nos fraternizamos con los Pear! ¡Ey! Pero tranquilos. Tranquilos. No lo creería de no haberlo visto con mis propios ojos. Sus familias se odian entre sí. Ajá. No puedo evitarlo. Simplemente... Cedió. Cedió, chicos, el amor. El amor heterosexual. Más tierna que he oído en mi vida. Falta una canción, nada más. Felice 131.456 horas de noviazgo, querida Buttercup. ¿De verdad? ¿Qué? ¿Tanto así se aman? Eso es mucho más de lo que llevamos juntos. Increíble. Lo sé, pero es el aniversario de la primera vez que te llamé, Buttercup. No te preocupes si no me trajiste nada. Este es amor del bueno, del puro. De hecho, tengo algo. Una guitarra. ¿Una canción? Para mí, pero... Espera, ¿de verdad una canción? No sé tocar la guitarra. Justo lo que pedía Daniel Godd. ¿Lo va a hacer otra vez? Joder, qué fuerte que es esto, ¿ah? Joder, qué fuerte que es esto, porque... Dios, es hermoso. La tenían difícil, súper, súper difícil. No, pero ellos encontraron el tiempo para enamorarse. Nadie te podrá quitar. Qué hermosa historia de amor, ¿ah? Quería conocer tanto a los padres de Apple ya que... Que no puedo creer que esto sea real. Si te gusta, sea honesto, ¿sí? Es el mejor regalo que pudiste darme. Puta, me sacó... Me sacó una lágrima de felicidad. Dios. Yo estaré mejor, lluvia o sol, siempre en mí serás. Y aunque el camino fácil lo será. Tu sonrisa diario voy a mirar. Y no me vayas a culpar. Duele... Porque de ti me fui a enamorar. Duele porque... Porque no pueden estar con sus hijos. Oye, no es justo. Yo iba a decirte eso mismo. Te da envidia que te gané. Pero créeme, ahora te iba a levantar, cubrir tus ojos... Eso... Caerte por aquí... Eso fue demasiado cine, ¿ah? Y decir sorpresa. Demasiado cine... Oh, lo R. Y tú ibas a decir... Oh, Bright Mac, te amo. Y yo iba a decir... Yo te amo. Lástima que no funcionó. Sí, lástima. Por favor, dígame que no soy el único que está llorando con esto. Los Per... Dígame que no soy el único. Bueno, sabía que los Per se mudaron, pero... No sabía que eso había pasado antes entre la abuela y... Mi Grand Bear. Debió ser muy difícil para nuestros papás. Puta, yo lloré de felicidad. Nos mudaremos... A Van Hooper. Pero está muy lejos. Eso es... Lo mejor. Allá hay acres de tierra intacta. Y una bodega para hacer jalea. Expandiremos el negocio. Y nos alejaremos de esos... Fastidiosos Apple. Pell Butter estaba devastada. Pero al no ver una salida... Hizo lo que tenía que hacer. ¿Entonces se acabó? ¿Fugarse? ¿Qué quieres que haga, Bright Mac? Nos vamos. Te amo, pero... Tengo que estar con mi familia. Pero... Él tenía que luchar por ella. Un romántico que he visto hacer a cualquier polio. Tenía que luchar por ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me lo pasó? Pedirle matrimonio. Necesitamos a alguien más para contar esa historia. ¿Quién? ¿Alcaldesa? ¿Conocer a nuestros padres? ¿La alcaldesa? No tan bien como la señora Cake. Pero jugué un papel en su historia de amor. ¿Qué? A ver... ¿La noche previa a la ambulancia de los Pear? ¿Bright Mac me pidió que lo viera en un extremo de Sweet Apple Acres. Espera. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! No quiero estar lejos de ti. Nunca. ¡Oh, por Dios! Lo preparo todo, weón. Sí, de nosotros. Tan seguro que me casaría contigo hoy. Dios. ¡Yo también! ¡Oh, por Dios! Esto... Yo creo que es mi señal. Tuve el honor de... Manzanas y peras. Y ellos fueron los padrinos. ¡Qué! ¡Fue perfecta! ¡Qué! ¡Bright Mac sabía que Buttercup no querría... ...mucho alboroto. ¡Me recuerda a alguien que conozco! ¿Y si? ¿Sí? Así que sellaron sus votos de una manera especial. Ahora los declaro... ¡¿Qué está sucediendo?! ¡¿Por qué tienen todas estas velas?! ¡Vieja, vieja! ¡Berr, Butter! ¿Dónde estás? ¡Debes estar espacando! ¿Qué creen que están haciendo? No, 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 no. ¿Mamá? ¿Grandpare? ¿Eh? Buttercup y yo nos amamos. ¿Qué? Eso es. Y estaremos casados en cuanto la adolescencia diga... ¡Defiende tu amor! ¡Los declaro marido y mujer! ¡Y ya está! ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan los novios con Chesuare! ¡Que vivan! ¡Que vivan hablando casados! ¡No pueden estar casados! ¡Al fin coincidimos en algo! ¡Perd, Butter! ¡Ya basta de tonterías! ¡Nos mudaremos! ¡Y tú! ¡Debes estar con tu familia! ¡Pero los Apple también son mi familia ahora! ¡Porque está casada con él! ¡No hablas en serio! ¡Estás eligiendo ser una Apple antes de ser una Perf! ¡No, espera! ¡Es tu hija! ¡Me vas a hacer elegir! ¡Aja! ¡Sí! ¡Elige! ¡No! ¡Oye! ¡Pero es tu hija! ¡Entonces sí! ¡¿Quién la va a dejar?! ¡Bien! ¡Es en serio! ¡Qué fuerte! ¡No puedo creer que Grand Pearl haya abandonado a mamá así! ¡A su hija y dejarla así! ¡No, no, no, no nos contó nada de esto! ¡Claro! ¡Se la cagó el viejo! ¡Y es difícil saber el momento adecuado! ¡Y no conoce siquiera a sus nietos! ¡Aquí me parece que ese es un momento muy adecuado! ¡Para hablar con nuestros dos abuelos! ¡El viejo debe estar arrepentido en este punto de lo que hizo! ¡Disculpa, Grand Pearl! ¡Soy Applejack y él es Big Macintosh! ¡Pero tú ya sabes quiénes somos, ¿verdad? ¡Sin duda! ¿De verdad te mudaste a Ponyville solo para cambiar de ritmo? ¡Solo para verlos otra vez, no! ¿Entonces viniste porque lo lamentas y quieres conocernos también? Lo lamento mucho, estaba demasiado enojado, sí, pero yo nunca... Está en el pasado, Grand Pearl ¡Oh! ¿Puedo llamarte abuelo Pearl? ¡Claro! Ahora con la vieja, veamos ¿En dónde se habían metido? ¡Se quedará a vivir ahí el viejo! ¡Es que es la única familia que nos queda! ¡No! ¡De verdad! ¡Y sobre nuestro abuelo! ¡Así que has vuelto, eh! ¡Asi es! ¡Nunca debí irme! Al hallarte y escuchar sobre mis papás, encontré una parte de mí que no sabía que me faltaba. Escuchar su historia me hizo sentir más unida a mis papás. ¡Lo lamento! Puta me ha hecho llorar muchísimo este episodio. Es muy fuerte. Hasta se me quiebra la voz. Las semillas, ¿no? Las semillas que dejaron un árbol probablemente de pera y uno de manzana. Si algo va a perdurar por siempre, son los Apple y los Pea. Es muy fuerte. Que hambre. ¿Tú qué? para el dinero Putas, que lo puedo decir Este es el episodio que mas me ha hecho de llorar de manera que lo puedo jugar Que más me ha hecho llorar de María del Pony, yo no puedo creer, tenías razón. Que hermoso. Calificación. Y esto lo pasaron por Discovery Kids, o sea, lo loco de todo esto es que lo pasaron por Discovery Kids. Es muy loco, ¿no? Darte cuenta que una historia tan bien lograda, tan dramática y con tanto sentimiento, lo pasaron a un canal enfocado a menores de 10 años. O sea, es una gran, gran, enorme, tremenda serie. ¿Qué les puedo decir? Calificación. No te preocupes si no me trajiste nada. Lo más triste, o sea, hay cosas tristes porque, por ejemplo, el papá nunca pudo ver a su hija otra vez y ya todo arrepentido vino de viejito y solo le quedaban los nietos nada más. ¿A mí? ¿Pero no sé tocar la guitarra? Silencio, Bright. Se me quebró la boda. Calificación. Yo sé que muchos me dicen, Juan, ¿por qué no le pusiste 8 estrellas al capítulo de T-Rex, o sea, el combate épico de combate en modo Dragon Ball Z entre la castrosa y, obviamente, el demonio en la montaña? Pero... Marí del Pony, o sea, es buena la acción, pero aparte de acción, hay una gran historia detrás. O sea, sé que hay muchos que se pueden burlar y decir, pero son solo ponis al inicio, pero los han humanizado de tal forma que te mueve el bobo. O sea, una vez los tomas en serio, te das cuenta que ellos también sufren, se enamoran, tienen pérdidas, y creo que por ahí va, ¿no?, todo el encanto que tiene la serie. Yo... ¡Gracias por los 200 bits! Juan, en el episodio 10, cuando Celestia entra al mundo de los sueños, se ve que Applejack sueña con sus padres cuando era solo un bebé, y vimos todas las etapas en la vida de los papás de Applejack, los vimos de niños, jóvenes, y ya casados. Existe la teoría que como su historia está inspirada en Robo y Julieta, como en la historia uno de ellos murió, y el otro no pudo soportarlo y se suicidó. No creo, no creo que pueda pasar eso, ya que estaban sus hijos ahí. Calificación. Bueno, tenemos ya 458% de la barra Vimo. ¿Quién fue el que donó? Al mejor... A ver... El capítulo de las Crusaders... Gracias a Juanca... Juan, es la primera vez que te dono. Bueno, ya que la temporada terminó hace semanas, y hoy oficialmente haré el regreso al canal, cambio a la oferta, por esta. Gracias Juanca, por todos esos bits. Perdonen que no estoy muy atento ahorita, es que... Puta madre, lloré como no recuerdo, wey. Lloré nivel... Se lo juro. Lloré nivel... Este... Sao. Nivel Sao. O sea, nivel Kirito. Con Eugenio, que fue hace muchos años. No recuerdo haber llorado tanto, wey. A la mierda. Nagatoro, segunda temporada. Ya está... Perdóname, Juanca, que ahorita no esté con Super Hiper, me ha emocionado, es que... El capítulo es muy, muy feeling. Calificación. Al episodio. Grande, Daniel Gott. No es un capítulo de una estrella. Oh, fuck. No es un capítulo de una estrella. No es un capítulo de dos. No es un capítulo de tres. No es un capítulo de cuatro. No tengo donde criticarlo. En nada, en el... En nada, en nada. No es un capítulo de cinco. Tampoco era un capítulo de seis. En efecto, fue mucho cine, ¿no? Para mí... Era un capítulo de siete estrellas. Repito, un capítulo de siete estrellas. ¿Has vuelto, eh? Pero... Aquí era de siete estrellas. Pero recordé lo de las semillas. Y yo me rompí. Me rompí en directo, chicos. En este momento... Yo me rompí en directo. Oh, vaya. Es bellísimo. Esto es imposible. Si algo va a perdurar por siempre... Son los Apple y los Pear. Se logró la oferta de la noche. Y gracias, Enric, por las estrellas. Querida Princesa Castroza. Hoy aprendí... Que malí del poñecine. Otra vez. Así que... Empiezo dentro... Con hora de aventura dentro de diez minutos. Déjenme... Lavarme la cara. Y... Y prendo directo otra vez, chicos. Ya. En diez minutos empezamos otra vez. Voy a lavarme la cara. Y... Vamos con los elementos. De los dos. Pero tú estás en mi corazón. En mi corazón. Grande, Daniel. Así que no hay... Que respirar. Sé que juntos... Vamos a estar. Y aunque el camino... Fácil no será. Tu sonrisa diario... Voy a mirar. Y nadie te... Podrá quitar... Del lugar... Que no tienes ya. Y aunque el mundo... Diga que está mal... En mi incomuna canción está. Wow. Eso es. Wow. ¿Si te gusta? Sea honesto, ¿sí? Es el mejor regalo que pudiste darme. Te... Cambiará... Cada estación... Pero a tu lado... Estaré mejor... Lluvia o sol... Siempre mío serás... Y aunque el camino... Fácil no será... Tu sonrisa diario... Voy a mirar... Y no me vayas a culpar... Porque de ti me fui a enamorar...